Oye el besantito, dice que estamos en la era del botón, que sabrosón Estamos en la era del botón, solamente tienes que dar un apretón Estamos en la era del botón, si quieres salir en retrato, tú aprietas un botón Y si aprietas el botón, sale un cohete para la luna y su tripulación Y si aprietas el botón, puedes ver tu programa de televisión Y si aprietas el botón, el mundo se revuelve en la destrucción Y si aprietas el botón, vaya que complicación Estamos en la era del botón La era, la era, la era del botón Estamos en la era del botón Oye mira mami que rico y sabroso Y si aprietas el botón, sale un cohete para la luna y su tripulación Y si aprietas el botón, tuve tu programa de televisión Y si aprietas el botón, oye mami el mundo se revuelve en la destrucción Y si aprietas el botón, mima, complicación Estamos en la era del botón Y si aprietas el botón, si aprietas el botón, si aprietas el botón Estamos en la era del botón Oye, bailalo, 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 prestando solamente un botón Estamos en la era del botón Ajá Así ¡Pac, pac, 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 pac! ¡Prende un bobo! ¡Así! ¡A comer! ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! Si tú quieres un saludo, aprieta mi botón ¡El botón! Con solo apretar el botón ¡El botón! Tú verás una rica grabación ¡El botón! Desde Nueva York hasta el Japón ¡El botón! Yo a todo le canto de corazón ¡El botón! Tú verás una rica grabación ¡El botón! ¡Qué sabroso! ¡El botón! Y si no me lo dejé, aparte a mí El botón 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 Oye, mira, mamacita Qué rico, qué bueno El botón Se ha formado un rébulón Oye, esto se pone sabor En este rincón Mami, que el botón Está formado con mi pantalón